El Gobierno Municipal de Zacotlán el Grande, Jalisco, Administración Pública 2012-2015, en coordinación con Casa de Cultura, tiene el agrado de presentar para todos ustedes una pequeña muestra de los diferentes talleres de formación artística que con todo entusiasmo han preparado los maestros y alumnos de esta institución. Bueno, agradecemos la presencia y el apoyo de la licenciada Bertalicia Álvarez del Toro, Presidenta Municipal Interina de Ciudad Guzmán. Muy buenos días a todos, quiero darles un saludo muy afectuoso a los maestros que hoy nos acompañan aquí de Casa de la Cultura, a los padres de familia, a los alumnos, agradecerles su presencia y bueno, decirles que los felicito por integrar a sus hijos en estos talleres, esto es para su desarrollo, es en beneficio de ellos y sobre todo les sirve mucho para en un futuro, de repente que quieran emplearse en algo, pues esto es muy bueno. Agradecerles, agradecer el apoyo de la Casa de la Cultura como siempre presente en el desarrollo cultural de nuestra ciudad. Bueno, hoy se concluye este ciclo de talleres, invitándolos a que sigan con ese entusiasmo para sus hijos, tenemos que prepararlos para un futuro mejor y creo que lo están haciendo ustedes por muy buen camino. Agradecerles su presencia nuevamente, ponerme a sus órdenes y enhorabuena, que tengan un buen día y felicidades por su ciudad. Gracias. Gracias. El líder de la experiencia se titula este vídeo. Ella le da mucho porque sus obras tienen también un prisma con mis poemas chistes, entonces el papel se trabaja con chistes. Gracias. Amén. 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 Amén.